Bueno, chavales, aquí estamos en una partidita con suscriptores A tope Y estamos en el puente El puente de la muerte Está muerto ahora Está muerto el puente, de hecho Madre mía, tú Vamos a aparecer, somos dos bandos Y tenemos que conquistar lo que sería el puente Este puente por aquí, pues, va a pasar el rey ¿Vale? Y entonces, pues, nosotros somos, por decirlo así, los protectores ¿No? Nosotros son Exacto, nosotros son Escoria, escoria Escoria, eso es Así que tenemos que reventarlos ¿Vale? ¿Se os oye, se os oye un poco Sí, al menos te se le llamas a un robot ¿Qué dices? Vale, es que llevo yo la llamada, tocaros los huevos, ¿vale? Bien, bien, bien Vale, pues vamos, chavales Empezamos Venga, tú Eh, a mí me pone todavía cargando Ahora estoy, venga ¿Qué dices? Vale, tú Vale, mira, tú Voy a hacer la del pulpillo, ¿sabes? ¿Esa cuál es? Pues la del pulpillo es que me cojo lanzar granadas Y empiezo a tirar granadas como si no hubiera un mañana ¡Qué pulpo! ¡Hola! ¿Sabes? ¿Eres tú el que está reventando todo? Puede ser, puede ser, eh Puede ser que sea yo el que está reventando todo Cuidado, tío, alucina Un pepo Me ha pegado ¡Ah! ¡Doble, tú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡Uno se lo ha comido! Vale ¡Eh, que cae una granada aquí! ¡Bueno, par de la chica, papá, tío! ¡Wow, wow, wow! La gente tirando pepos Todo esto es una locura ¡Holos! ¡Esto yo hago uno sin querer! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡No tiréis pepos! ¡No tiréis pepos! ¡Que no veo! Tiene puesto el autotunnel, tú, ¿verdad? No veo, no veo nada Está todo reventando, chaval Tiene puesto el autotunnel, ¿verdad? ¿Qué? Este se cae por el puente Posiblemente... ¡Vamos! Se la ha llevado y no ha muerto Le ha dado vergüenza de morir a esa, eh Que se tolle como un robot Me parece que tienes el autotunnel, tú Sí, sí, es que es cantante Y dices, tío, pero si a mí me va perfectamente Es cantante profesional Es cantante profesional, el Braster, ¿sabes? Es cantautor ¡Hala! ¡Hala, chaval! Vale, ese se la lleva ¡Vamos! Vamos ahí a uno ¡Vamos! ¡Vamos! No quiere morir este Le da vergüenza ¡Para, no estás todo aquí campeón! Sí, sí, estoy al final En efecto, en efecto En efecto Yo estoy cubriendo Con el franco, compañeros Vale, vale Yo también ¡Vamos! ¡Hala! Espérate que aquí hay uno ¡Bum! ¡Chimpur! Hay uno con la minigun arriba Vale, vale, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, el de la minigun Yo os cubro, compañeros Confiad en mí Yo estoy contigo Yo soy el franco tirador Tú el de la película ¡Vamos! Otra que cae Es la película Sí, sí Es que este Yo estoy haciendo la del franco En honor a la película El franco tirador ¿Sabes? Sí Era tu primo, ¿no? El franco tirador ese Sí Bueno, era primo hermano Por parte de padre Sí, sí Por parte Por parte El que parte, reparte Me acabo de llevar un francazo Que he alucinado Mira Ya he caído ¿Y dónde está? Pues no lo sé Vale, ni le he visto Pero hay uno por la derecha Que se ha ido Está No me lo puedo creer Que esté Mira dónde está ¿Dónde está? No me aparecía Donde estaba, tío No sé por qué Hay uno por el mapa Vale, ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Estará en la montaña a lo mejor Estará en la montaña, sí Vigilar la montaña Porque está por la montaña Dios, me acaba de pasar un misil Pero Madre mía Hola Es verdad, tú Están tirando misiles Vale, vale Si ellos tiran misiles Vamos a Abrir camino Vamos, me he llevado a uno, compañero Hijo de puta Ahora voy, voy Avanzo, avanzo, avanzo Madre mía, tú Pero qué Qué pasada de Hay un francotirador, eh Hay un francotirador Arriba Por ahí Por donde, tío Yo no le veo ahora Arriba Justo donde estás tú Wiki con el franco Pues en el otro extremo Ah Que ahí exactamente lo mismo Sí, sí, sí Voy a ver si le engancho, tío Voy a tirar por aquí Sí, mira Voy a hacer la invertida ¿Habéis visto las balizas Que le estamos metiendo, tío? Vamos, vamos Avanzamos, avanzamos Conquistamos 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 Vale Vale, vale Cambiamos respawn Cambiamos respawn Cambiamos, cambiamos Vale, perfecto Pues yo me voy a subir de aquí ¿Dónde estaban ellos, tú? Ah, con el flanco Avanzamos, vamos a avanzar Ven, sí, sí Ya avanzo, ya avanzo Por tierra ¡Oh, chaval! ¿Dónde está? No lo sé, tío Me han dado un pepazo ¿Pero quién? Si estaba detrás tú Y no he visto a nadie Vamos Ha caído ¡Eh, eh, eh! Vale ¡Oh! Me ha reventado, tío Mira que sabía que estaba ahí, chaval ¡Hala! Me han dado un francazo Que flipas, tú ¿Quién, tío? Voy a cambiar de arma un poquito Voy a probar esta Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que hay muchas bombas aquí Aquí hay un, tío No Estaba, ya no está Madre mía, ¿tú dónde están? ¿Dónde están? No sé, tronco Tiene que haber uno por aquí, tío ¡Oh! ¡Qué pepazo me ha metido, chaval! ¡Qué pepazo me ha metido! Flipas ¡Pepaso! Flipas pal pájaro, eh Vamos, chavales Tengo que conquistar el puente Vamos a ver si nos cambiamos el respawn otra vez ¡Qué pepazo! ¡Qué pepazo! ¡Qué pepazo! ¡Qué pepazo! Chaval, están reventando a pepos, tío Ahora nos están reventando un poco, eh No os puedo meter presión Claro, claro Porque vamos a pepazos No os puedo meter presión, pero... ¡No, tío! ¡De verdad! Increíble, tío Increíble Me mata, tío O sea, me ha matado... Es que reaparecemos otra vez al final del puente, tío Cada vez que morimos reaparecemos al final del puente Sí, pero yo estoy aquí tirando pepos, tú Que ya no hay quien pase por ahí Tira, 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 tira Cúbreme en la mitad del puente Mal reventado, tío Tienes una hostia Te he visto que te han dado, eh Ya ves Pero tal cual Me da buena aquí con el franco, tío Vale, está caído Vamos, vamos Tiramos Vale Voy a poner aquí A ver quién viene Madre mía Cómo vienen los pepos Cómo vienen los pepos Mira, tronco ¿Dónde coño está el david ese, tío? ¿Dónde coño está, tío? Uf Vamos, vamos Ha caído, ha caído otro Hay un franco Otro, otro cae, otro cae, otro cae No muere, no muere, es inmortal Ahora Madre mía, lo que le ha costado morir, chaval Estaba en el suelo y vivo, eh Vale, voy, voy, voy para allá Sí, sí, estaba en el suelo y seguía vivo Están muertos Vale, vale, vale Avanzo, avanzo, avanzo por el puente Vale, uno muerto Avanzas al final, avanzas al final O hasta donde pueda Te he cuidado, Frank Que están por ahí, cabrón Te he cuidado, te he cuidado Está aquí, está aquí Voy a tirar piñas, tú ¡Este no muere! ¡Este no quiere morir! Voy a tirar piñas, Fargan Voy a cubrirte un poco Vale, vale, tira piñas ¡Ah! Me han reventado, tío Me han reventado Pero vamos, vamos Estamos remontando, iba a decir, ¿no? Reventando Vamos reventando, sí, sí Estamos amasacrando Amasacrando, pero de una manera... Brutality Brutality, exacto Lo aparezco con la pipa puesta, tío A ver, ¿puedo subir aquí? Vamos, vamos Muérete No muere, tío Madre mía lo que le cuesta morir A la gente ¡Muere! Vamos, vamos, vamos Chavales Sí, sí, avanzamos Avanzamos, avanzamos Avanzito Hay que llegar hasta Hasta el final del puente No, parece tú Parece Rambo ¡Rambo! Vale, vale Avanzamos Avanzo Avanzo Y cambiamos el respawn, eh Avanzamos bien Cambiamos todo el respawn Sí, tiene que estar ¡Ah, pero tío! Si no me ha dado tiempo ni a darle, tío ¿Algo del respawn puede ser? Eh... Pues no lo sé Estamos en el centro del puente Sí Muy probable que haya cambiado No, 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 no Wiki Sí, pero nos van a reaparecer por detrás, eh Enseguida Sí, eso sí, enseguida ¡Hola! ¡Madre, tú! ¡Qué hostia me he llevado! ¿Qué pasó? Me pego una hostia Vale, hay uno tirando P por desde arriba Muerto ¡Eh! ¡Pero si le he dado! ¡Qué falso! Tío, le he dado en toda la cabeza, tío Vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! ¿Estáis avanzando? Vale, vais a pillar el respawn del puente ya Lo tenéis que pillar, de hecho Vamos, quedan dos minutos Esto ya está más que ganado, eh Vale, muerto Vale Vale, voy a avanzar un poquito Posiblemente vaya a cambiar el respawn en cero coma, eh Sí Sí, sí Porque nos estamos metiendo muy dentro Vale, pues meteros, meteros, meteros Aquí tengo a uno Si sale... A dos Me ha cargado... ¿Por qué no mueren, tío? ¡Madre mía, tú! Les cuesta morir, eh Les cuesta morir, eh Ya te lo digo ¡Hola! ¡Qué cabrón, tú! Si nos reaparecen por detrás, cuidado, eh ¡Hala! ¡Me ha aparecido al lado, tío! ¡Al lado! Nos van a reaparecer por detrás Sí, ha cambiado, ha cambiado Míralo, ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado Sí, sí, sí Vale, pues como ha cambiado Vamos, vamos, salir, 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 salir Aquí de francotirador No sale, no sale Vamos, vamos, vamos Asómate ¡Uf! Tirando piñas, tú Mira, 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 de aquí Ahí hay uno ¡No! Vale, vale, están a cambio Pero vale, queda un minuto, queda un minuto, compañero Ya está, ya lo tenemos hecho ¡Pero, chaval! ¡Qué tanpero! ¡Lo tenemos hecho! Vale ¡Hola! Vaya usted me ha andado, hijo Flipa Están donde los francotiradores fargan, ahí arriba Vale, te cubro A ver si le cazo desde aquí Dios, es que se asoma lo justo, tío Sí, míralo, que cabrón Y tienen otro francotirador no sé dónde, tío Detrás nuestra Detrás nuestra creo que hay un francotirador Madre mía, tío Pues sí, puede ser, sí ¿Detrás nuestra? ¿Y ese tío dónde está? No sé, no sé por qué ha aparecido ahí No lo entiendo ¿Está en la carretera? ¿Qué hijo de puta? ¿En serio estás desde aquí apuntando con el franco? ¡Ya ves, chaval! Mira, y me ha matado Y le he dado yo Y no ha muerto A la izquierda ¿Vais con ligeras? ¿Con qué vais? A la izquierda, a la izquierda está Con todo Voy con todo, wiki Vais cambiando, ¿no? Sí ¡Han tirado gas, tú! Tenés cuidado, han tirado gas Mírale, mírale Cuidado, cuidado No, no me explote No me explote, no me explote Se cae, se cae Se cae, se cae Se cae, se cae Se cae Se cae Está ganado, está ganado Va Está ganado, está ganado Ya hemos ganado Ya hemos ganado Ya hemos ganado ¡Vamos! Ahora palizote, chaval Bueno, bueno, bueno Había uno, había uno en el... Allí, tío En la carretera ¿Sabes? A tomar por culo Ya hemos ganado ¡Suscríbete al canal!